Hola amigos, bienvenidos un día más al Rincón de Belén. Hoy os voy a mostrar cómo hacer unos deliciosos bollitos suecos de cardamomo y canela. Es una combinación de sabores increíblemente rica. He de deciros que no se parece en nada a los rollos de canela, ya que se hacen de manera diferente en cuanto a la elaboración de la masa. Quedan espectaculares y lo difícil de estos bollitos es no comerte más de uno, porque son totalmente adictivos. Así que vamos a ver cómo hacerlos y los ingredientes que necesitamos. Aquí os detallo todos los ingredientes, pero ya sabéis que abajo en la cajita de información los encontraréis más detallados. Lo primero que vamos a hacer es la masa. Para ello vamos a coger un bol y vamos a poner la leche, los huevos, la levadura, que en este caso la voy a utilizar fresca. Vamos a coger un puñadito de harina y nos vamos a frotar las manos con la levadura entre medias. Así no se nos pegará y se desmenuzará muy fácilmente. A continuación agregaremos el resto de la harina, el azúcar en polvo o el azúcar glas, la sal, el cardamomo en polvo y la mantequilla a temperatura ambiente. Y esta es la mayor diferencia que hay con respecto a hacer los rollos de canela. Normalmente cuando hace unos rollos de canela la mantequilla se echa cuando ya se ha amasado todo, se incorpora después. Pero en este caso no, en este caso vamos a hacerlo todo junto para que así se active el gluten ya con la grasa, en este caso la mantequilla. Podéis hacerlo a mano o con una amasadora. Yo voy a utilizar la mía que es más rápido. Por supuesto con el gancho de amasado. Así que nada, vamos a ir amasándola hasta obtener una masa elástica. Una vez que ya esté amasada, la sacaremos del bol y la pondremos sobre la mesa de trabajo. Como podéis ver, queda perfectamente amasada, totalmente elástica y por supuesto, como podéis ver, no se pega ni en los dedos, ni en la zona de trabajo, ni nada. Cuando ya comprobemos que está así la masa, la vamos a hacer una bola y la pondremos en un recipiente con un pelín de harina y la vamos a dejar reposar hasta que duplique su tamaño. Depende de la temperatura que haga en ese momento donde estéis, pues necesitará más o menos tiempo. Lo recomendable es que lo tengáis en un lugar cálido. Si hace mucho frío, yo lo que hago es meterlo en el horno simplemente con la luz, sin temperatura ni nada, porque eso ya le aporta el calorcito necesario para que eleve. Esos son los ingredientes que vamos a utilizar para el relleno. Ya sabéis que abajo en la cajita de información más detallados. En un bol vamos a poner la mantequilla, la cual he metido unos 10 segundos en el microondas para que se ablande un poco, para así conseguir que tenga una textura tipo pomada, quedándonos algo así. A continuación le vamos a añadir el azúcar moreno, la canela en polvo y el cardamomo en polvo. Y lo removeremos muy bien hasta que esté todo integrado. Nos tiene que quedar una pasta como esta que veis. A mí ya me ha elevado la masa, ha tardado aproximadamente una hora y media. Así que le vamos a retirar el film transparente y la vamos a poner sobre la mesa de trabajo, espolvoreada con un pelín de harina. La aplastamos un pelín con los dedos para sacarle así un poco el aire y a continuación vamos a estirarla con un rodillo, al cual le he puesto también un pelín de harina para que no se me pegue la masa. Vamos a intentar estirarla de una forma cuadrada o rectangular. Tampoco nos tiene que quedar el cuadro perfecto, así que hacerlo de la manera que más fácil os sea. Para mí ya estaría. Si queréis podéis cortarle los filos para que os quede un cuadrado perfecto o dejarlo así, también vale así. A continuación vamos a coger la pasta que ya habíamos preparado y la vamos a untar por toda la superficie de la masa. Nos tiene que quedar algo así. El siguiente paso que vamos a hacer es coger un extremo y llevarlo a la mitad y haremos lo mismo con el otro extremo, quedándonos algo así. Le espolvoreamos un pelín de harina por encima y con el rodillo volvemos a estirarla, manteniendo esa misma forma que ya le hemos dado. El siguiente paso será cortarlo en tiras de unos 3 centímetros aproximadamente de grosor. Para cortarlo yo me he ayudado con un cortador de pizzas. Así que cortaremos toda la masa tal y como veis en la imagen. Y ahora con cada una de las tiras vamos a ir formando los bollitos. Primero las cogemos de los extremos y las vamos girando para que se haga una especie de tirabuzón. A continuación con esa forma nos la vamos a enrollar en los dos dedos y justo el final lo vamos a meter por el centro, tal y como veis en la imagen, quedándonos así ya el bollito formado. Es muy sencillito de hacer. Vamos a repetirlo alguna vez más para que así os quedéis de cómo va. Lo que sí es importante es que el extremo final lo metáis en el medio porque si no luego cuando se hornean se deshacen. O sea que esa es una de las cosas fundamentales que hay que hacer para que no se nos deforme. Una vez que ya los tengamos todos hechos los vamos a colocar sobre un papel de hornear dejando separación entre ellos para que así no se nos peguen durante el siguiente elevado. Los taparemos con un film transparente engrasado para que así no se nos pegue al film y luego se deformen cuando lo quitemos. Yo lo que hago es echarle un pelín de spray desmoldante al film y así evitamos cualquier problema. Los dejaremos reposar durante una hora aproximadamente o hasta que notéis que han crecido un poco. Pasado el tiempo de reposo le retiraremos el film transparente y como podéis ver han crecido bastante. Lo siguiente que haremos será coger un huevo y echarle un pelín de leche como una cucharada más o menos. Lo batimos muy bien y vamos a pintar todos los bollitos con esta mezcla. Los colocaremos sobre una bandeja y los hornearemos a 180 grados unos 22-25 minutos sin aire y con calor arriba y abajo. Y pasado el tiempo de horneado este será su aspecto. Podéis dejarlos enfriar así tal cual o darle un toquecito de brillo el cual vamos a preparar con azúcar glas y agua. Yo he utilizado 100 gramos de azúcar y le he ido echando agua hasta que me ha parecido que tenía una consistencia adecuada. Más o menos le habré echado unos 60-70 mililitros de agua. Una vez que veamos que ya el azúcar está integrada con el agua lo que vamos a hacer es meterlo en el microondas hasta que hierva y el tiempo pues dependerá un poco de la potencia de vuestro microondas. A mí me ha tardado como 5 minutos. El caso es que llegue al punto de ebullición y burbuje. También podéis hacerlo si queréis en un cazo. Eso ya como vosotros prefiráis. Lo dejaremos atemporar un poco y a continuación ya podremos pintar toda la superficie de los bollitos con esta mezcla. Y así es como nos quedaría. No me digáis que no tiene una pinta brutal. Así tal cual ya estarían listos. Pero yo le voy a dar un toque diferente y un poco más crunchy picándole por encima unos pistachos ya que es un fruto seco que me encanta y le va muy bien al sabor de la canela y el cardamomo. Y ahora sí que sí ya los tendríamos todos totalmente terminados. No os podéis ni imaginar el olor tan rico que hay en casa después de hornear esto. Es increíble. Es de esos olores que te alimentan. Y ya de sabor ni os cuento. Tenéis que probarlos porque están espectaculares. Así que nada, aquí voy a abrir uno para que veáis cómo se ve por dentro y os deleitéis un poco con ello. Bueno amigos, pues eso ha sido todo. Espero que os haya gustado. Si es así, ya sabéis, manita arriba, suscribiros a todos aquellos que aún no lo hayáis hecho que es gratis, activar la campanita para que así cuando suba un nuevo vídeo recibáis una notificación y si podéis compartirlo en vuestras redes sociales porque eso me ayuda mucho. Mil gracias por estar ahí y hasta la próxima. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!